¿De qué me sirve hablar, hablar y tanto hablar sobre el amor de Cristo? Si solo en el templo, pero estando en casa, no lo practico ¿De qué me sirve hablar, hablar de santidad? Si no soy santa, vengo a ser mentiroso Y la verdad de Dios no habita en mí Ya no quiero ser así, mi Señor, viviendo esta vida como simple necia Ya no quiero ofenderte, Señor, haciendo las cosas que más aborrezco Pisoteando a Jesucristo y teniendo por inmunda la sangre del Señor Quiero volver contigo, aunque me des castigo, como de un padre a un hijo, Señor ¿De qué me sirve hablar, hablar y tanto hablar sobre el amor de Cristo? Si solo en el templo, pero estando en casa, no lo practico ¿De qué me sirve hablar, hablar de santidad? Si no soy santa Vengo a ser mentirosa y la verdad de Dios no habita en mí Ya no quiero ser así, mi Señor, viviendo esta vida como simple necia Ya no quiero ofenderte, Señor, haciendo las cosas que más aborrezco Ya no quiero ser así, mi Señor, viviendo esta vida como simple necia Ya no quiero ofenderte, Señor, haciendo las cosas que más aborrezco Ya no quiero ofenderte, Señor, haciendo las cosas que más aborrezco Ya no quiero ser así, mi Señor, viviendo esta vida como simple necia Me preguntan por qué yo mi vida cambié así tan de repente Notan un resplandor en mi fulgente paz Ahora soy diferente Hoy he vuelto a nacer, el pasado entero, a Cristo he conocido Ahora cuéntame, doy, lo que fui, lo que soy, el tiempo que he perdido Ha ocurrido un gran cambio en mi vida Él cambió mis tinieblas por luz Los encantos, placeres del mundo Yo los dejé por amor a Jesús Ha ocurrido un gran cambio en mi vida Él cambió mis tinieblas por luz Los encantos, placeres del mundo Yo los dejé por seguir a Jesús Me preguntan por qué yo llevo por doquier esta gran alegría Es que en todo mi ser Yo siento un gran amor Que antes no sentía Mi Jesús me tocó Y yo enseguida noté Un nuevo nacimiento Puedo testificar El amor es igual que por Cristo yo siento Ha ocurrido un gran cambio en mi vida Él cambió mis tinieblas por luz Los encantos, placeres del mundo Los encantos, placeres del mundo Yo los dejé por amor a Jesús Ha ocurrido un gran cambio en mi vida Ha ocurrido un gran cambio en mi vida Él cambió mis tinieblas por luz Los encantos, placeres del mundo Yo los dejé por seguir a Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera saber si es verdad Que moriste por mí Los años pasaron y nunca me hablaron de ti Me pongo a mirar hacia atrás Y quisiera llorar Porque si tu amor fue tan grande Lo fui a despreciar Algunos me dicen que tú Vas a regresar Que pronto, muy pronto A un pueblo vienes a llevar Quisiera correr a tus brazos Señor Jesucristo Saber que tú me perdonas Y borras mi herida Señor, yo deseo contarte Mi alma llorado Mis alas las han lastimado Y no puede volar Y el árbol que había florecido Ha quedado sin ramas Y el canto de aquel ruiseñor Mi dolor lo apagó Señor, necesito que ahora Me interesa en mi vida Si antes no te había buscado Perdona Señor Y te ruego que escuches esta alma Que andaba perdida Te ruego me des tu perdón Que soy pecador Dame esa paz Que el mundo siempre me negó Entiendo que tú Mi Señor Eres el camino No quiero apartarme de ti Quiero serte fiel Y mi corazón Que contigo Ha sido sincero Te dice mil gracias Señor Te quiero seguir Señor, yo deseo contarte Mi alma llorado Mis alas las han lastimado Y no puede volar Y el árbol que había florecido Ha quedado sin ramas Y el canto de aquel ruiseñor Mi dolor lo apagó Señor, necesito que ahora Me interesa en mi vida Si antes no te había buscado Perdona Señor Y te ruego que escuches esta alma Que andaba perdida Te ruego me des tu perdón Que soy pecador Dame esa paz Que el mundo siempre me negó Te ruego me des tu perdón Y te ruego me des tu perdón Bendito Espíritu Santo 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 a nuestro corazón, bendito Consolador, bienvenido eres, bienvenido eres. A nuestro corazón, bendito Consolador, bienvenido eres, bienvenido eres, bienvenido eres. A nuestro corazón, bendito Consolador, bienvenido eres. Recibe nuestro corazón. Bendito Consolador, bienvenido eres. Bienvenido eres. A nuestro corazón. Nos rendimos ante ti. Nos humillamos ante ti. Reconocemos tu soberanía. Soberanía. Recibe toda exaltación. Recibe toda adoración. Recibe toda adoración. Recibe nuestro corazón. Recibe nuestro corazón. Aleluya. 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 ha tratado, en su capacidad, de arreglar el mundo y lo que ha logrado, es todo empeorar, gime la creación, gime mi corazón, esperando redención de parte de Dios, gime el animal, el bosque y la mar, y quien puede ayudar, es solamente Dios, el hombre no podrá, en su capacidad, poder sacar el mar, que hay en su corazón, él tiene que clamar, al rey de la creación, para que quite el mar, que hay en su corazón. Gime la creación, gime mi corazón, esperando redención de parte de Dios, gime el animal, el bosque y la mar, y quien puede ayudar, es solamente Dios, el hombre no podrá, en su capacidad, poder sacar el mar, que hay en su corazón, el hombre no podrá, en su capacidad, poder sacar el mar, que hay en su corazón, que hay en su corazón, el tiene que clamar, al rey de la creación. La vida cruel fue conmigo, en este mundo perdido, decepciones y tristezas, llenaron toda mi vida, en su corazón, quise buscar la alegría, en el placer de la vida, pero solo pude encontrar, que estaba sola, y perdida. Ahora no vivo sola, vive Cristo conmigo, iré contándole al mundo, que Cristo es un bello amigo, su amor ya he comprobado, en las pruebas, en las pruebas, en la vida, ahora no vivo sola, mi Jesucristo, vive conmigo, sin esperanza, sin esperanza y perdida, alcé mis ojos al cielo, para buscar la respuesta, a mi dolor y tristeza, y allí, allí, allí la respuesta, a la angustia, que sentía, en Jesucristo, Cristo el Señor, el Señor, de encontrar, esta alegría, ahora, ahora no vivo sola, mi Jesucristo, vive conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Tu presencia supliqué, de todo corazón, Señor, ay Señor, mi alma estaba tan herida, mi alma estaba tan vacía, ay Señor, de rodillas yo clamaba, de rodillas te imploraba, mi Señor, mi Señor, mientras lloraba, mientras gemía, algo llegó, oh mi Dios, me siento libre, se fue el dolor, Señor, yo busqué, y tu presencia, llegó a mi ser, mi corazón, ha descansado, mi corazón, ya no está triste, gracias Señor. Señor, yo reconozco, te había dejado, me fui olvidando, me fui olvidando, me fui olvidando, de ti Señor, llegaron luchas, vinieron pruebas, y ya no oraba, perdón Señor, mi Señor, oh mi Dios, ahora soy libre, se fue el dolor, yo sin ti, ya no puedo, no sé vivir, tu presencia, tu presencia, mi Señor, la necesito, para vivir, oh mi Dios, ahora soy libre, se fue el dolor, Señor, yo busqué, y tu presencia, llegó a mi ser, mi corazón, ha descansado, mi corazón, ya no está triste, gracias Señor. Señor, me encuentro, Señor, otro año más, y estoy tan sola, ya no aguanto más, quisiera llorar, otro año más, y estoy tan sola. triste, mi cielo, triste, mi alma, quiere llegar, quiere descansar, yo estoy muy triste, ya no aguanto más, quisiera llorar, quisiera llorar, quien me ayudará, yo estoy muy triste. ¿Por qué estás triste, querida amiga, cuéntamelo? Él ya se ha ido, ya se ha marchado, ya me dejó, ya no sufras, ya no llores, ya no llores, escúchame. hay alguien que siempre te ha amado, él siempre me ha dicho, que te hable de él. Ese alguien te ha estado esperando, él quiere ayudarte, confía en él. ¿Quién es él? ¿Dónde está? Por favor, ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Es Jesucristo, Él es tu amigo, Habla con él Jesús, Jesús, ayúdame Te ayudaré Jesús, Jesús, sana mi herida Te sanaré Jesús, Jesús, ay qué dolor Ayúdame, ayúdame Ay qué dolor, ayúdame Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo No temas, pues no serás confundida Porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre Y tu Redentor, el Santo de Israel Por un momento te sentiste abandonado Pero mi misericordia nunca se apartó de ti Jehová tu Dios te dará paz Jesús, Jesús, ayúdame Te ayudaré Jesús, Jesús, sana mi herida Jesús, Jesús, ay qué dolor Ayúdame, ayúdame Ay qué dolor Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, don Señor Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Gracias por ver el video.